Estos son 10 trucos que te salvarán la vida y te ahorrarán miles de pesos, ¿sí? De nada. Número 1. Dolor de garganta. Si eres de los que sufre un martirio porque siempre te enfermas de la garganta y odias la medicina, ¡sorpresa! Consigue unos deliciosos bombones y deleítate con su delicioso sabor. Gracias a las vitaminas, proteínas y aminoácidos presentes en estos, los tejidos dañados en tu garganta cicatrizarán de una forma más rápida, dándote una maravillosa sensación de alivio. ¡Que los disfrutes! Número 2. Cerillos de emergencia. Si te quedaste sin luz y no tienes velas de reserva, ¡no te preocupes! Corre a la cocina, saca la bolsita de pasta para espagueti y enciéndela con un encendedor. Sí, tal y como lo oyes. Debido a la gran cantidad de aceite presente en dicho alimento, la pasta es altamente inflamable, por lo que prenderá en segundos y te servirá como vela o, ¿por qué no? Como un cerillo extra largo. ¡Nunca más volverás a quemarte al prender el horno! Número 3. Plátano para reparar tu DVD dañado. ¿Sufres porque tu DVD o CD favorito están totalmente rayados? ¡Ey, tranquilo, no pasa nada! Lo único que tienes que hacer para reparar este problema es pasar un plátano pelado alrededor del artículo que deseas reparar. Ahora, con la ayuda del interior de la cáscara y con movimientos circulares, retira el exceso de pulpa que haya quedado sobre tu disco. La cera natural de esta ayudará a reparar cualquier daño. Para finalizar, utiliza un poco de limpiador de vidrios con un algodón para eliminar cualquier residuo y ¡listo! Quedarán como nuevos. Número 4. Elimina las marcas de tu mesa. Si tienes muebles de madera, seguramente sufres de este terrible problema. ¡Pero no más! Olvídate de esas horribles manchas de vasos y platos en tus muebles y elimínalas con un poco de mayonesa. ¡Sí, neta, escuchaste bien! Coloca un poco de mayonesa en la zona manchada y déjala actuar por 20 minutos. La vitamina E y los aceites vegetales contenidas en la misma se encargarán de desaparecer la mancha e igualar esa área al color original. Ahora retírala con un trapo húmedo y presúmelo con todos tus amigos. Número 5. Apaga incendios. Si eres un amante de la cocina pero aún no la dominas a la perfección, tienes que saber esto ahora mismo. Ven, acércate. Gracias al dióxido de carbono liberado por el bicarbonato de sodio, solo un poco de este será necesario para que cualquier fuego se apague en segundos. Así que ya sabes, si siempre se te quema la comida, ten a la mano un poco de bicarbonato y ¡listo! ¡No más incendios! Es más, ni los bomberos son tan efectivos. Número 6. Bocinas ecosustentables. Deja de tirar tu dinero gastando en costosas bocinas y mejoras uso de lo que tienes a la mano. No necesitas el mejor equipo de sonido para poner a bailar a todos tus amigos. Un plato hondo será más que suficiente, lo sabemos, aunque no lo creas. Pero lo único que tienes que hacer es colocar tu celular en el plato con la bocina hacia abajo para que el sonido comience a hacer eco y de esta manera tu música se escuchará mucho más fuerte. ¿Qué tal? A bailar se ha dicho. Número 7. Anillo de las latas. Si estás cansado de ver cómo los cuadros de tu casa se empolvan porque simplemente no tienes cómo colgarlos, ¡descuida! Lo único que necesitas son unos anillos de lata. ¡Sí, escuchaste bien! Estos sencillos trozos de metal son ideales para colgar esos cuadros que tanto te gustan. Primero que nada, marca con un lápiz el lugar en que deseas colocar la argolla. Y ahora con el anillo, haz lo siguiente. Así de fácil. Número 8. Vaporub para que tu perro no muerda las cosas. Ay, cansado de que tu mascota acabe con tus muebles, zapatos y calcetines. Olvídate de ese problema. Solo unta un poco de Vaporub en los artículos que a tu perrito tanto le gusta morder y ¡listo! El fuerte aroma del alcanfor presente en este ungüento se encargará de alejarlo por completo, pues el olfato de los perros es muy sensible a este olor. Pero tranquilo, esto no le ocasionará ningún daño a tu mejor amigo peludo. Número 9. Guardar zapatos en la maleta. Si estás a punto de salir de viaje y no sabes cómo cargar con todos tus zapatos, déjame decirte que existe una manera muy sencilla de guardar estos en tu maleta sin que ensucien toda tu ropa. Corre a la farmacia, consigue gorras de baño y envuelve tu calzado en ellas. Ahora sí, maletas como todo un profesional. Número 10. Adiós comezón. Si te picaron los mosquitos y ya no puedes con la comezón, no te preocupes más y deja de rascarte con este sencillo truco. Pon un poco de bálsamo labial en la picadura y deja que el antiséptico y el antiinflamatorio presentes en este artículo se encarguen de sanar la piel dañada. Nunca más volverás a sufrir. Esperemos que te hayan gustado y servido estos 10 tips. Y si llegaste a esta parte del video, escribe en los comentarios Víctor me encanta tu voz. Soy Víctor González y nos escuchamos en el próximo video. ¡Gracias!